... Pues ya estamos de vuelta, como saben, el debate de este jueves es sobre los presupuestos de 2012 que ha presentado recientemente el Gobierno local de Ferrol y ahí tienen ya el número de teléfono para llamar por si ustedes quieren opinar sobre este asunto. Bueno, se ha hecho referencia en diferentes ocasiones en este debate a la capacidad inversora del próximo año que tendrá el Consejo de Ferrol. Bueno, señor Lantri, ¿qué cantidad se va a dedicar a las inversiones el año que viene? Muy bien, pues se van a dedicar tres millones de euros, tres millones de euros que bien invertidos pueden dar para mucho. Eso, lógicamente, no es el tiempo cuando cae el presupuesto, cuando hay que ser riguroso, cuando hay que reducir al mínimo los gastos superfluos y todos aquellos gastos que sean reducibles para cuadrar las cuentas, que no es otra cosa de... Nosotros tenemos un compromiso claro que es pagar lo que se debe, pagar lo que se debe y a esto me refiero con el crédito, ICO y todos los ajustes presupuestarios que hemos hecho durante los cinco meses y pico que llevamos gobernando porque es muy fácil decir que había, que no había, pero vamos a ver, la gente estaba sin cobrar y la gente está cobrando. Y esto es, yo creo que, el objetivo clave que tenemos que dar. El ayuntamiento paga sus facturas, el ayuntamiento es riguroso y el ayuntamiento cumple con quien presta el servicio. Repetida, respecto de la parte de inversión, yo creo que una inversión bien planeada y bien hecha, yo creo que puede dar mucho de sí. Y repito, no es el objetivo primordial de las inversiones generar empleo, que también, como cualquier otra actuación municipal, si además genera empleo, pues bienvenida sea. Incluso podríamos revisar el plan E, a ver cuánto empleo generó y cuánto empleo generó en trabajadores de Ferrol, porque yo todas las obras que he visto del plan E, resulta que eran trabajadores portugueses. Entonces, bueno, poco empleo generamos y mucho menos en la zona, cuando las pocas obras que hay se las damos a gente de fuera. Oye, y bien por los portugueses que por lo menos tenían que trabajar. Ahora, ahora con los estudiantes que nos acaban de llamar, vamos a ver si podemos atender a este telespectador, a ver si lo escuchamos. Hola, buenas noches. Colgo, bueno, pues continuamos entonces. Hablaba de la inversión, de la empleo. Decía yo que el tema de la inversión, bueno, pues hay varias cosas que vamos a hacer, que son con la zona urban, pues Miramar, Basibor Ramos, Reina Sofía, San Diego, Valor de Canido, Alosol, Pez Crucero de Canido. Y después tenemos presupuestados, pues lógicamente, para arreglar de una vez por todas la plaza del Callao, una reforma integral y no tapar los baches, que era lo que se preveía desde el gobierno anterior. Abrir Ferrol al Mar, un proyecto muy ambicioso donde colaborarán otras administraciones públicas para unir definitivamente lo que es el puerto de Ferrol con el cantón de Molins. Hoy esa zona es la zona más importante de Ferrol porque es donde desemboca la autopista y es por donde entran los ferrolanos y los que no lo son. Y de una vez por todas, pues yo creo que es un proyecto, bueno, pues muy ilusionante y que ayudará a hacer ciudad. Hemos presupuestado para ejecutar de una vez el plan especial de Ferrol Bello, que es indispensable para catalogar el Ferrol Bello como BIC. Actuaciones de humanización, vamos a llevar adelante el proyecto de la plaza de armas, que bueno, se ha hablado muchas veces del proyecto, pero la realidad es que está ahí. Y un tema muy interesante, que la oposición critica y nosotros consideramos que es un tema precisamente para poner en valor, ¿no? Que vamos a hacer un proyecto para la plaza de armas, ¿por qué? Pues es muy sencillo. Lo que no queremos es que suceda lo que pasó en la plaza de España, que empezamos una obra sin saber cómo la vamos a terminar, que empezamos una obra sin saber cómo va a quedar la superficie y que no sabemos cuándo la vamos a terminar. Entonces yo creo que el precio, cómo va a quedar y el plazo de ejecución son temas fundamentales y por ello haremos un proyecto para que cuando venga a licitación el proyecto del parking de la plaza de armas, todos los ferrolanos sepan cuánto va a costar, cuándo se va a terminar y sobre todo cómo va a quedar y puedan participar en esa decisión. Ahora continúa, señor Lanti, vamos a ver si recuperamos esa llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, díganos. Muy buenas, mira, llamo el señor San Juan y bueno, yo estoy escuchando y desde luego me quedo alucinado porque no se habla nada del barrio de San Juan, un barrio de 8.000 personas donde la inversión es nula. Aquí parece ser que estamos pagando impuestos, pero ¿para qué? Había una inversión prevista de los cientos y pico mil euros al invertir este año, en el camino de la sapa, de las aceras, que eso es primordial, lo ha dicho el alcalde el año pasado, en los orzamentos de este año, y bueno, aquí no se invirtió nada, parece ser que habréis desviado ese dinero para otras cosas menos importantes. Yo quería saber, como un barrio, que es el tercero de Ferrol, ¿qué es lo que vais a invertir este año en San Juan? Si es que vais a hacer algo importante y que pase con el camino de la santa, que ya va siendo hora y que se haga. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias a usted. Bueno, señor Andrés, le quedaban muy pocos segundos, no sé si quiere contestar brevemente. Nada más que hacer hincapié también en otra inversión que vamos a ejecutar dentro del plan Urbán, también que es la remodelación de Reina Sofía. La realidad es que también se va a hacer un proyecto nuevo, no nos gusta el proyecto que había, hemos escuchado a los vecinos de Ferrol, los vecinos nos han dicho que no estaban de acuerdo con ese proyecto, donde querían un parque más abierto, donde se respetase un poco más la historia y además un proyecto un poco más acorde al barrio y acorde a las peticiones de los ciudadanos y así lo vamos a hacer, un nuevo proyecto, hacer una obra y dejar el parque. A mí no me parece justo que por correr mucho vayamos a hacer una obra que va a quedar durante 50 años y que quede mal la obra. Lo mismo que no me parece justo hacer una pequeña reforma en la Plaza del Callao y que eso dentro de un año lo tengamos que levantar. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, especialmente aquellas cosas que no se van a volver a tocar en muchos años y hay que ser riguroso con ello. Y la verdad, a pesar de que, repito, 3 millones parece poco, yo creo que bien invertidos parece mucho. A la respuesta de este ciudadano que llamaba, desde luego, no aparecen partidas como tal específicas para el barrio de San Juan, como no lo pueden aparecer para todos los barrios y para la zona rural y demás, pero sí le puedo decir que hay determinados proyectos que sí se ha comprometido el alcalde en llevarlos adelante y existen partidas específicas en urbanismo para acometer determinadas obras y creo que una de estas está incluida precisamente en las partidas de urbanismo. Pero bueno, en cualquier caso, estoy abierto a darle mayor información, más detallada, que hoy no tengo. Bueno, ¿qué le parece al Partido Socialista todos estos proyectos que acaba de enumerar el concejal de Economía? Pues la verdad me sorprende que diga lo que está diciendo, porque llevamos 6 meses diciéndole al Gobierno que ejecute estos proyectos, que no ha ejecutado, porque los proyectos que presentan para el ejercicio 2012 son los que ya estaban presupuestados en el ejercicio 2011 y el Gobierno, de forma reiterada, se ha negado a ejecutarlos. Se ha negado a ejecutarlos porque estaban aprobados, tenían consignación y gran parte de ellos, como decía Mercedes, son del Plan Urdo, 1,2. Por tanto, han perdido la oportunidad de haber invertido en la ciudad de Ferrol un millón de euros, que no lo han invertido en el año 2011 y lo trasladan al año 2012. Y esto a mí me preocupa bastante. A los socialistas nos preocupa mucho, porque ya estamos entrando, preocupándonos porque resulta que ya en alguna ocasión hemos vivido y hemos vivido en la ciudad de Ferrol como 26 millones de euros que venían de la Junta de Galicia para rehabilitar la ciudad, no han sido capaces de ejecutarlos y han dejado sin ejecutar 6 millones de euros en aquel momento. Y claro, tenemos 13 millones de euros del Plan Urbán, del que está tirando este presupuesto, que ya se podían haber ejecutado un millón de euros en este ejercicio pasado, que no se ha ejecutado, no hay ni un solo proyecto nuevo, presentado, diseñado, porque dice que quieren hacer su proyecto. Hombre, haber ejecutado los que ya estaban en marcha, haber corregido alguna cuestión que podían haber corregido, haberlos ejecutado y haber hecho ahora en el presupuesto con cargo al Urbán, no hubiesen perdido un año, hubiesen hecho nuevos proyectos, hubiesen consumido más. ¿Por qué es lo que hay que hacer? Porque se acaba el tiempo, porque son fondos europeos. Y esto se acaba en el 13, señores míos, y vamos a perder los 13 millones de euros, una parte importante. Y eso sí que es dramático, porque no sabemos si va a haber otro Urbán y si van a ser capaces de negociarlo con el Estado y con la comunidad autónoma para ser quienes de volver a traer. Por primera vez ha venido un Plan Urbán a la ciudad de Ferrol y estamos perdiendo el tiempo en a ver qué lacito le ponemos de qué colores. Por lo tanto, lo que está diciendo es que realmente, lo que decía el ciudadano, ¿qué llamó? La impresión que tenemos los socialistas es mala para los barrios, muy mala para los barrios, porque volvemos otra vez a la teoría de actuar solamente en el centro de la ciudad. Mal, porque aún encima ni siquiera los fondos que tenemos del Plan Urbán se están destinando. Es que incluso estamos utilizando fondos del Plan Urbán para las fiestas, que ya es que es un escándalo. Es que cuando deberían estar destinados para inversiones del casco histórico y las otras partidas, como otras administraciones y recursos propios, teníamos que estarlos destinando a humanizar los barrios, o sea, mejorar la calidad de vida en los barrios, como se inició en el mandato anterior. Y eso se ha cortado. En este presupuesto no aparece reflejado. A mí por lo menos no me aparece, yo no lo encuentro. Y al hilo de lo que antes comentaba Mercedes. Ustedes han corregido lo que le hemos pedido en un pleno, los tres grupos municipales, en una moción. Que hagan la modificación de crédito suficiente y necesaria para que en el año 2012 las familias que han quedado fuera de las becas de comedor puedan acogerse a ese derecho que tienen. Lo han corregido. Es que yo no lo veo. Se aprobó esa noción. No, no se aprobó, pero...